Si, era mi vida, si, era mi vida, una rosa, un hombre estrella, una rosa vencida del aire, la primavera, en sí, era bella, en sí, muy bella, era mancita, y por la piedra, y de mi vida, una madre, una más, que yo sé que te veía, por lo que vía sentirse a la larga, y de mi vida, y de mi vida, y de mi vida, una rosa vencida del aire, la primavera, en sí, era bella, y de mi vida, una rosa vencida del aire, la primavera, en sí, era bella, y de mi vida, una rosa vencida del aire, la primavera, en sí, era bella, y de mi vida, una rosa vencida del aire, la primavera, y de mi vida, una rosa vencida, para tener la verdad, la primavera, en sí, era bella, la primavera, y de mi vida, la primavera, y de mi vida, y de mi vida, la primavera, y de mi vida, la primavera, Y tu voz a la mente Bella Bella Y tu voz a la mente Bella